La Razón, el Diario Nacional de Bolivia. La Razón, el Diario Nacional de Bolivia. La Razón, el Diario Nacional de Bolivia. Es cierto que un mes entero hablamos la vida en Skype, un mes entero entre Dr. Joseph y mi persona para comunicarnos acerca del Estado General de Rosalía. Pero no estuve aquí durante un mes. Como doctor, mi trabajo realmente empieza hoy porque del buen trabajo que hicieron aquí en el hospital. El mismo bueno indica también que su trabajo recién empieza el día de hoy, dado que el trabajo que se realizó hasta el momento fue todo hecho acá en el hospital de Emilio. Espero que la próxima vez que estamos juntos estén con Rosalía, con sonrisa aquí y feliz. Gracias. 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 Gracias.